Antes de entrar en el automóvil, miró por encima del hombro para estar segura de que nadie la acechaba. Eran las 7 y 5 de la noche en Bogotá. Había oscurecido unas horas antes. El parque nacional estaba mal iluminado y los árboles y mojas tenían un perfil fantasmal contra el cielo turbio y triste, pero no había a la vista nada que temer. Desde un cafetín de la esquina, a media cuadra de allí, el responsable de la operación vigiló a aquel primer episodio real, cuyos ensayos, meticulosos e intensos, habían empezado 21 días antes. Empezaba apenas a subir la puesta empinada de la calle cuando el taxi amarillo lo rebasó, lo cerró contra la acera izquierda y el chofer tuvo que frenar en seco para no chocar. Un hombre del taxi se dirigió con paso resuelto al automóvil de Maruja. Maruja no alcanzó a recordar, sino retazos dispersos de los dos minutos escasos que duró el asalto. ¡Arranque, Ángel! ¡Súbase a los andenes como sea, pero arranque! ¡Bótese al suelo! Ni vainas, en el suelo nos matan. ¡Para usted vengo, señora! ¡Déjeme! ¡Yo me bajo sola! ¡Yo me bajo sola! ¡Suélteme! 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 ¡Guarda silencio! ¿Quiénes son ustedes? Somos de la M19. Son del aeropuerto de una guerrilla, ¿por qué me tienen aquí? Somos de la guerrilla, pero tranquilos, no creo que escribí un mensaje. ¡Y cállese porque le estoy apuntando! ¿Quién es más? ¿Quién es más? En las últimas noticias se nos informa el secuestro de nuestra colega Maruja Pachón, de la cual no tenemos información desde la tarde de ayer. También del lugar del hecho se nos ha informado una persona fallecida que se ha identificado como Ángel Gutiérrez, que este era el chofer de Maruja. La policía informa que no hay ningún testigo de la situación y todo este proceso se está llevando a cabo entre ayer y hoy. Para más información quédense con nosotros aquí en Univisión. ¿Puedo ir al baño? ¿Por favor? ¿Puedo? No, aún no es hora. Espérate un momento más. Pareciera que son siglos los que llevo aquí. Que no nos dé Dios lo que no somos capaces de soportar. ¿Puedo ir a la parte de la zona? 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 Villamizar se daba cuenta de que Escobar había apelado al secuestro de Maruja, y para llamar la atención de la opinión pública en favor de su causa, pero consideraba que ya lo había logrado de sobra. En consecuencia, concluye la carta. Cuéntase como el ser humano que es, y en su acto grande y humanitario que él no lo entenderá. Devuélvanos con las circunstancias. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Júrate! ¡Júrate! ¡Vámonos! ¡Júrate! 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 ¡A dónde me llevan! ¡Para! ¡A dónde me llevan! ¡A ver! ¡Ajuntos! ¡Voy! ¡Te callas! ¡Bájate! ¡No veo nada! ¡Espera cinco minutos y te quitas la vela! ¿Te oyes? ¡Ni más ni menos! ¡Vámonos! ¡Ni! ¡Acabo de ser liberada! ¡Anota la dirección y ven pronto! ¡Por favor! ¡Oh, mar de convenias! ¡A las cinco de la tarde cuando el sol está cayendo! ¿Qué debo hacer? Me dicen que él está cansado de su vida y con su bregar y no puedo contarle a nadie mi secreto. Sin embargo, me estoy ahogando internamente. ¡Dime, Omar! ¿Podría hacerlo? ¿Deberé hacerlo? ¿Tú que sabes toda la historia de Colombia? ¿Tú que vistes a los indios que adoraban en esta playa? ¿Tú que oíste el rumor de la historia? ¿Deberé hacerlo? ¿Me rechazarán en Colombia si lo hago? ¿Se formará una balacera cuando yo vaya con ellos? ¿Caeré con ellos en esta aventura? El domingo se extendió un comunicado que expresa una gran noticia. Dice, hemos ordenado la liberación de Maruja Pancho. Quédese con nosotros para más información. ¡Qué horror! Tenía tantos meses sin verme en mi escuela. ¡Qué barbarito! ¡Esto ha sido un parecido hilo de libro! ¡Esto ha sido un parecido hilo de libro!